Estos cabrones roncan de calle Yo sé que tú me has visto en los flyers Y si hay guerra, baby, yo busqué talle Con ese culo, mami, yo busqué talle Porque te vi sin ropa y me gustó, me juzgué Te lo vi el botón, lo solté Tú, bato, me fronteó, la chambié No, no, me despilé Y si te vi sin ropa y me gustó, me juzgué Te lo vi el botón, lo solté Tú, bato, me fronteó, dile a él que no, no, me despilé Cabrón, tú, no, no, me despilé Dile que toco un bandido porque tú eres una bandida Me niegas, dices que no es mía Pero a veces yo me pierdo cuando ya estás perdida Por mí, por mi, a mí No nos ven por mascarilla, muragami Me compré otro y lo rapeamos negro mate Estoy facturando pa' quitarte de monante Yo lo que quiero es quitártelo, toma como te go Pero es como mi pistola, no la dejo Baby, me tienes busqueado, antes estaba normal Abré los bolsillos pa' que hago es como money Baby, siempre bandido, nunca te caché Ando con Jesús dando vueltas en la Range Rover Porque el cosa tú tienes mi otro nombre Porque te vi sin ropa y me gustó Me juzgué, te lo vi el botón Lo solté, tú, bato, me fronteo La chambié, no, no, me despilé Baby sin ropa y me gustó Me juzgué, te lo vi el botón Lo solté, tú, bato, me fronteo Dile a él que no, no, me despila At the course, mami, yeah, yeah At the course, mami, yeah, yeah Tepo de rap pa' mi, homie Poniendo pa' real a todas las mames It's the white room Hola, my Yankee, dimos los asos Pass West, Calvin At the course, mami, yeah, yeah Me juzgué, te lo vi el botón Me juzgué Me juzgué Tú me fruncias Me fruncias No, no, no despila